¡Mentira! ¡En 3, 2, 1, vamos! ¡Madre! ¡Todos los saltos! ¡Esto está casi empatado! ¡No, no importa que explotes! ¡Más! ¡Esto está casi empatado para los varones! ¡Guarda! ¡Ah, no! ¡No, en general! ¡Capi, todo tiene! ¡Epa! ¡A ver! ¡Se armó la podría! ¡Venga, más hacia acá! ¡Está ganando nuestro futuro papá! ¡Nada para la linda! ¡Vamos, César! ¡Dale, las hermanas! ¡Las hermanas están acorraladas! ¡Apulemos, chicos! ¡Epa! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No, no, no! ¡Quién es todo! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿De quién explotó en donde? ¡No, porque no sé! ¡Dios, no guardes! ¿Cómo están metiendo piernas? ¡No, el otro nomás! ¡Ya, ese ya no vale! ¡El que salió! ¡Amiga! ¡El que está pa... ¡Epa! ¡Primero eliminado, Chau Franco! ¡Primero eliminado! ¡Y quedan las hermanas contra César! ¡Cuidado, César! ¡Cuidado, César! ¡Que van a aprovechar de vos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, César! ¡Y ahora, ¿quién de las hermanas? ¡Palma! ¡¿Quién de las hermanas se lleva? ¡Otra! ¡Palma! ¡Ah, que ya! ¡Mirá, tío! ¡Santaje ya! ¡Primetando el globo! ¡Primetando el globo! ¡Primetando el globo! ¡Pate Ale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y quedado! Y Mariela... No, no, no era Mariela. Mariela era la hermana de Marilina, ¿verdad? Bueno, felicidades. Gracias. ¿Vas a compartir esto con tu hermana, sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y cuánto? ¿10 mil? Bueno, igualmente, 300 mil guaraníes en vale para la ganadora y 100 mil en vale para la perdedora. Así que 400 mil se llevan para la casa. ¿Viven juntas ustedes? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿vos también tenés hijos? No, no tengo. ¿No? ¿No tenés? No. Bueno, pero igual. Son la tía madrina, seguro, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, bien. Bueno, gracias, chicas. ¿Quieren mandar un saludo en especial a Luz? Para toda la gente de Lira. ¿De Lira? De Lira. La gente que de Lira. La gente que de Lira. A toda la gente que de Lira. Bueno, especialmente para todos los políticos, ¿verdad? Bueno, gracias por visitarnos. Adiós, adiós, adiós.